aquí ya vamos a comenzar nuestra ruta de montaña la idea es seguir por la ruta de alcalica y llegar a los pies a la macuilecat en agua significa el cerro de los cinco vientos y de ahí ver si regresamos por este lado por esta misma ruta o terminamos en el lado de puebla es la macuilecat y por aquí se ven los yautepemes y va el cacharpazo alias el internacional y aquí vamos ortiga y vamos avanzando entre los senderos de montaña nos fuimos por la cañada para pasar un poco de camino nos encontramos estos paisajes de naturaleza que están increíbles aquí hicimos una paratécnica para cargar agua para comer alguna fruta y continuar con esta aventura y seguimos subiendo por la ruta de alcalican alcalican en agua significa at agua cal y lugar cal y casa y can lugar significa el lugar o la casa del agua alcalican y vamos a comenzar a subir entre un género que ya está muy desvanecido porque ya no es muy concurrido por los caminantes de montaña estamos en la cañada de alcalican ahí se ve debe tener unos 15 20 metros de altura esta cascada hay otras escalitas como de 5 5 metros o más y ya va seguimos avanzando por la vertiente norte de la cañada de alcalican ya vamos en el área de pastizales estaremos sobre los 3.600 3.700 metros sobre el nivel del mar y aquí a la derecha sigue estando la cañada de alcalican estamos a la 1 de la tarde son las 5 de la tarde y vean las cuevas que están más allá arriba de la roca tenemos que instalar allá a los pies de la extasiwat que es el amatvilecat este es nuestro objetivo de activar todo y así el tardecer comienza a dibujarse y ahí en el fondo se ve la macuilecat el cerro de los 5 vientos en náhuatl 4.700 y pico metros sobre el nivel del mar y ya en el fondo se ve la macuilecat la peña de aquí se llama el fraile ya que asemeja a un fraile como si estuviera rezando aquí ya estamos preparando un chocolatito con chocolate mayordomo de oaxaca y aquí el cacharbo se está rifando unos bistecitos con unas cebollitas aquí está el queso y aquí está nuestra taza de cero a top allá en el fondo muy hasta allá abajo se alcanza a ver el pueblo de Amecameca que es desde donde venimos caminando pues vamos a levantar todo para comenzar a hacer el ascenso a la macuilecat todo listo tenemos la mochila los tenis el casco y vamos aquí vamos a comenzar nuestro ascenso a la macuilecat este cerro está sobre los 4.700 metros sobre el nivel del mar la ruta es llegar al primer portillo de ahí nos desviamos con el nivel del sur para poder subir por su arista y llegar a su cumbre el terreno es muy tenis porque está nevado en este caso no está nevado entonces es más fácil tu ascenso a esa montaña aquí vamos siguiendo hacia el primer portillo que está aquí y ya se ve nuestro campamento ahora tenemos que rodear con el pastizal y dar esta vertiente esta menos vertical para poder subir a la macuilecat para hacer la aproximación a la ruta que nos sube a la macuilecat hay que ir avanzando entre los pastizales para poder bordear la vertiente y llegar a la ruta que nos va a conducir a la cumbre de la macuilecat aquí vemos unos patitos lo que significa que vamos bien en la consecución de nuestra ruta aquí vamos por los arenales esto complica un poco más pero hay que subir bien vertical y esta ruta en teoría desde la derecha y por acá llegar a esta ruta y desde la derecha a subir podría llegar a la cumbre pero también estoy viendo puedo subir por acá nomás que es un tramo rocoso donde hay que escalar no conozco esa parte no se ve tan técnico para poder treparlo poder llegar a la cumbre allá arriba les contaremos que hicimos ahí se ve el popocatépetl aquí tuvimos que escalar por esta parte una parte muy vertical hay un tramo de un metro donde no hay agarre y está la caída donde normalmente el terreno seco es porque seca y hay buen agarre pero con lluvia con nieve con hielo esto está arreglando muy muy vertical muy técnico y hasta muy caliente aquí tenemos unas vacas bastante tenemos unos socavones debajo de las rocas ya estamos a punto de llegar a la cumbre de la majuleca y escalar este último tramo de rocas y llegamos pues ya llegamos a la cumbre de la majuleca estamos exactamente en la cumbre estamos aquí en la cumbrecita de la majuleca ya hemos llegado estamos en la cumbre de la majuleca ahí en el fondo se ve la malinche el pico de orizaba el sierra negra y este debe ser el cofre de perote desde ese lado hasta el popocatépetl ya vamos bajando la montaña vamos aquí bajando el arenal para poder llegar aquí vamos detenido la montaña entre puro sacazonal para poder llegar al punto del camping recorrer las cosas y de ahí comenzar el descenso hasta mecameca terminamos de hacer el descenso ahora falta otro ascenso llegar a este collarito para ir al camping para levantar la cinta vemos como sale como nace el agua de la montaña en la mañana que subimos el terreno estaba muy seco y ahorita estamos bajando ya está muy pantanoso lo curioso es que no llovió ni nada allá abajo ya está nuestro camping pues aquí ya vemos Alcacharpazo después de haber bajado la cumbre del Amacuileca todavía nos falta bajar todo lo que es la cañada de Alcalican para llegar hasta allá abajo que es el pueblo de Amecameca y ya comenzamos la tirada el descenso aquí está todo frío vamos a descansar un rato para que pueda energía pues nos enfriamos nos esperan 1500 metros de descenso a lo largo de 16-17 kilómetros pues aquí vamos a dar pues aquí encontramos un afluente que viene bajando desde Alcalican ya salimos del pastizal pero vamos por puro bosque al ser un camino claramente transitado los senderos no están muy marcados lo cual es muy fácil perderse hay que saber rentarse bien para no perder las rutas aquí ya estamos como 3-4 kilómetros 5 kilómetros del centro de Amecameca ya estamos aquí en el bosque esmeralda ya bajamos de la isla ¿qué te pareció la ruta? todo bien todos míos una pinche ruta bien cansada pero ya vamos a comer unos tacos aquí en la carretera ¿no? ya ruta fácil ruta ¿qué te pareció la cumbre de la maculeta de la maculeta diferente a toda diferente a toda diferente a toda diferente de girar diferente de girar diferente de girar diferente de todo el pecho y perfecto bien venimos desde allá arriba fuimos a los pies de la Itasíhuatl conocido como Amacuilecat pues ya terminamos nuestra ruta y venimos desde allá arriba de la Itasíhuatl chingón